y 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 Ok, vamos a ir a la peces A la cámara Ya, no? ¿Dónde está pasando? Esto es problema En aguilar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡¡ shiny! ¡¡ ¡Chagero! ¡Canque! 화면 40 Así, sehono customidades Tampagan de serroba Es un granito Es un granito Es un granito Es un granito El primer caso de un angler Vamos a ver ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Ahirnyлекс! En el barato ¡Le cortado! elob� ¡ Republicansa! Me decía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la puta la la tal vez haya y los aloh ahahahahaha ay oma, ¿sí tu someone que a que aquí está? ahahahah a'loh a'loh a'loh, ¿muché? a'loh, ¿muché? uy, 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 ¿muché? ván, 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 ván huum huyú 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 ya, ván, hanylas camera anciiro, ¿sáimbe direír huyú huuhú 3,2,2 hihíííii ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! oh vamos no vamos imáica ta cucu oh dear Y el otro, ¿qué es el otro? ¡Puede! 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 ¿Como? ¡Puede! ¿Dónde está? ¿Dónde está el Incapacitado? Es un vivo ¿Dónde está el Incapacitado? ¿Nos vemos la Vendera? ¿Mocel? ¿Eso? ¡Mocel! ¿Dó instigar nuestro oye, 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 oye oye, 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 oye oye, oye, oye oye, đó es oye, oye parto solo, parto solo es muy corto cazón, cazón es que ahí está ¿de dónde está? es que esto es que se ve en el ratón es que se ve en el ratón es que se ve en el ratón esa cosa es que se ve en el ratón ¡Vamos! Ahí tú ¡Ah, es un parier! ¡Aí, es un parier! ¡Uy, gros! ¡Oh, soy on, ¿verdad? ¡Aquí abajo, ¿verdad? ¡Yoohoo! y 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